Escribir con una pluma estilográfica viene acompañado de una suavidad relajante. Sin embargo, puede que cuando termines con las manos llenas de tinta, como le ha pasado a algunos, resulte molesto. Por eso, aquí dejamos tres consejos para evitar que la estilográfica pierda tinta. Límpiela bien después de cada carga. Tras cargar la pluma con tinta, puede suceder que el alimentador esté demasiado lleno de tinta. Intente siempre limpiar el plumin con un papel para eliminar el exceso de tinta de las aletas del alimentador. Luego de limpiar la pluma o al desarmarla, suele suceder que el plumin no quede bien enroscado, creando demasiada separación entre este y el alimentador. Asegúrese de ajustar o introducir bien la boquilla. Si guarda la pluma en posición horizontal, la tinta queda en contacto continuo con el alimentador. Por tanto, intente llevarla siempre con el plumin hacia arriba. Aún así, a veces se tienen días malos. Y por descuidarse un poco, sucede lo inevitable. Las manos se manchan con tinta. No es culpa de la pluma y no es motivo para estresarse. Las manchas de tinta se quitan fácilmente lavándolas con jabón o alcohol. Ahora es el momento de comenzar a escribir.